Estamos en nuestro sector doctor en casa para hablar de un tema lamentablemente frecuente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros niños van al colegio y tienen una compañerita que quizás sufre de este mal o muchas veces nosotros como personas mayores conocemos a alguien que sufre de la miopía. Para hablar de este tema tenemos a la doctora especialista realmente en oftalmología, la doctora Brigitte Orellana quien nos acompaña el día de hoy y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal doctora? ¿Qué tal querida? Ya la extrañábamos, le cuento. Muchas gracias por la invitación y yo también los extrañaba mucho y hemos venido a tocar un tema muy interesante. ¿El que no ve de lejos o ve de cerca? Los pacientes miopes son los pacientes que no van a ver claramente de lejos, pero primero vamos a irnos a explicar la anatomía. Ah, acerca de la cosa. Exacto, la anatomía normal. Vamos a hablar de los pacientes, como ven esta pequeña cartilla que les he preparado. Es una cartilla que nos dice que los pacientes pueden ser hemétropes. ¿Qué es un paciente hemétropo? Un paciente hemétropo es un paciente que ve adecuadamente para lejos, como ven en la cartilla, y adecuadamente para cerca. Entonces va a ser un paciente que no necesite lentes, que va a tener la visión personal. Yo soy hemétropo entonces, podría ser, porque creo que mi vista es buena. Ahora, ¿por qué será ese fenómeno? Porque el ojo está diseñado anatómicamente normal. Ahora, un paciente con miopía, como tú me decías, es un paciente que en algunas ocasiones tiene el eje anteroposterior del ojo alargado. Entonces las imágenes van a enfocarse antes de llegar a la retina y el paciente va a ver mal de lejos, pero muy bien de cerca. Como la foto que saca Brandon, así, el fondo fuera de foco. Exactamente, va a ser un paciente que va a ver mal de lejos, pero bien de cerca. Ahora tenemos... Solo cuando acerca va a ver bien. Exacto. Para acerca va a ver muy bien. Y esas personas que necesitan una extensión de brazos paralelo del celular, eso es lo opuesto a la miopía. Mire, lo que pasa es que a partir de los 40 años, los pacientes que sean mayores de 40 años, lastimosamente ya no van a tener una acomodación adecuada de cerca. Entonces son los pacientes que van a ir estirando su brazo precisamente para ver el celular, porque ya no van a tener una acomodación adecuada de un lente que está dentro del ojito. ¿Eso para todo, doctora? A partir de los 40 años, les pasa a todos los pacientes, excepto a los miopes. Excepto a los miopes. Excepto a los miopes. Los miopes a partir de los 40 años van a ver mal de lejos, pero como habíamos dicho, bien de cerca. Entonces van a ser pacientes que solo necesiten lentes para lejos y van a ver bien de cerca. Las personas que tienen, que para leer usan unos lentes, para estar diario usan otro, para manejar usan otro. A partir de los 40 años, los pacientes que lastimosamente ven bien de lejos van a necesitar lentes de cerca y lentes de intermedio. Porque nosotros denominamos, aquí les tengo una cartilla, una distancia de lejos aproximadamente 6 metros. Si un paciente a 6 metros va adecuadamente, entonces va a ser un paciente que no va a necesitar lentes. ¿Qué metros? Exacto. Pero si es un paciente que a los 30 centímetros ya necesita lentecitos, entonces eso pasa a partir de los 40 años. O sea, tenemos esta cartilla así como para verla, ¿verdad? Exacto. Tenemos esta que es como una prueba. ¿A qué distancia sería más o menos? A partir de los 30 centímetros, entonces podemos decirle a un paciente que nos vaya indicando los números. ¿Ya? ¿Es independientemente de la edad, doctora? No. Lo que pasa es que ya hemos dicho que los pacientes a partir de los 40 años ya tienen, ya necesitan lentes. ¿Cuántos años tienen? 37. Ah, no, todavía no necesitan. Pero ve bien, 4, 2, 3, 7, 7, 8, 9, 8. Pero si tenemos un paciente que ve bien de lejos a partir de los 40 años. Con Karen, a ver, probemos, bueno, su vista de Karen. A ver, probemos, ¿cuántos años? 27. Uy, pues aquí me faltan muchos. ¿Ves la última línea? Todos, todos, vean. Diga los números, yo me acuerdo. 4, 2, 3, 7, 3, 9, e, 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 o. Entonces, es un test bastante sencillo.